¿Qué tal? Muy buenas tardes Omar, buenas tardes al auditorio, pues que en el municipio de Zapopan no se solapará a nadie que cometa delitos. Así lo retenció el presidente municipal zapopano Pablo Lemus Navarro, luego de la detención de dos policías acusados de abusar de una mujer. El alcalde detalló que fue un hecho que ocurrió en la colonia Miramar y que tras recibir el reporte de la acusada actuaron en consecuencia. Incluso dijo de forma autónoma sin el apoyo de la Fiscalía del Estado. Vamos a escuchar al presidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. La Fiscalía ni siquiera intervino. Nosotros recibimos el reporte de este lamentable suceso y fue la propia policía de Zapopan quien detuvo a estos dos elementos y los puso a disposición de la Fiscalía solicitando un castigo para ellos. Nosotros no vamos a solapar que ningún oficial de la policía y que ningún funcionario público en el municipio de Zapopan cometa ningún acto delitivo. Nosotros los detuvimos, nosotros solicitamos el castigo y así vamos a seguir procediendo. ¿Ellos habían pasado sus exámenes de control y confianza? Todos. Tenían absolutamente todos sus exámenes de control y confianza. Tenían todos sus documentos vigentes, pero lamentablemente consumaron este acto delitivo contra una mujer y no lo vamos a soportar. Y bueno, aseguró que los policías serán dados de baja por el proceso que se sigue en la Fiscalía. Algo que espera, pues sirva de ejemplo a los demás miembros de la Corporación Zapopana y de otras corporaciones, ya que detalló que bueno, pues hay comunicación con los presidentes municipales, con los comisarios de cada una de las comisarías que integran el área metropolitana de Guadalajara, donde, por cierto, dijo que se están realizando algunas investigaciones internas en torno a diversos delitos que se presume puedan haber cometido los mismos efectivos de las corporaciones. Hasta aquí mi reporte. La historia es indignante, Rafa, porque lo que hacen estos dos policías que están detenidos ya es parar a una joven que no traía casco, estaba conduciendo una motocicleta, no traía casco, la detienen, pero en la detención lo que hacen es obligarla a cometer una felación sexual a uno de ellos y son los propios policías de la corporación quienes se dan cuenta de esto y detienen a sus propios compañeros y es por eso que se hace esta detención y ahora van a proceder contra ellos. En efecto, aquí, bueno, pues fue precisamente lo que aseguró Pablo Lemus, que fue una acción que realizaron por cuenta propia en donde no esperaron a que hubiese directamente la actuación de la fiscalía, sino que los mismos elementos, como bien apuntas, de la comisaría Zapopana fueron los que realizaron estas detenciones. Muchas gracias por el reporte, Rafa. Gracias.